Haciendo delincuente pa' llegar a fin de mes Odiando la injusticia social que el sistema es Sobrevive los diez años siguientes Apretando los dientes pa' no matar a algún burgués Pero acudiendo de noche por donde salen Pa' partir la cara a algunos superficiales Soñando con hacerles operaciones de cirugía estética Refugiado entre libros y música psicodélica Despedido rápido de mil curros basura Invocando a la locura con peyote y queta Buscando que su ira explote en cada discoteca VIP Fantaseando torturas cual única meta pa' vivir Haciendo que su plan madure y tome forma Estudiando métodos sus inquietudes se transforman Adicción a la cocaína como falso escape Recordando cuando le metían la cabeza en el váter A veces busca que lo maten en peleas 5 contra 1 Pero Mike Tyson posee sus puños Las novias le duran lo que 100 euros de hierba Odian su desequilibrio y lo mandan a la mierda Demasiado dolor como pa' centrarse en otra cosa En su estómago y dragones violando mariposas Goza imaginando dar carne de nalga burguesa En las hamburguesas que sirven el McDonald's Al fin y al cabo llevarían menos mierda Si esas cerdas cuando lo miran parece que la vida le perdonan Sabe que no tardará mucho en explotar Que él no es un santo pero que ellas tienen menos bondad Demasiados traumas como pa' ser alguien normal No es solo un monstruo, le enseñaron a odiar Él ve a esa escoria como simplemente carne Y no le falta razón, yo no voy a criticarle Sin cuatro pastillas distintas ya no puede pegar ojo Hace ya doce años que no pasa un día sin tenerlos rojos Pesadillas le devuelven al patio Donde por no sobrarle el dinero hasta el futuro se le partió Que va tatuado vendetta en diez idiomas distintos Lo único que le da sentido es a su absurdo laberinto Con más cicatrices que maradona en el tabique Deseando que cualquier mansión de sangre se salpique Cree que ya va siendo hora de darle su merecido Y dejar de ser el guardián fronterizo del olvido En casa ya tiene un arsenal preparado A la primera víctima quiere cortarla en pedazos Así que esta noche beberá whisky del caro Y llenará su maletero de regalo osado Pasa la tarde masturbándose compulsivamente En trance, recordando su infierno adolescente A sus padres con los que no se habla Se despidió de ellos con escupitajos en la cara Ya con la luna llena coronando sus sombras Se sube al coche suplicando que nada se joda Y en la grabadora mientras conduce Vomita sus sensaciones en un callejón sin luces Cercano a una urbanización de lujo Estoy esperando algún pijo Son las dos de la madrugada Estoy demasiado excitado Joder, voy a calmarme Por fin ha llegado el día Voy a hacerme otra va Habla de pasar un grupo pero son demasiados Seguiré aguardando Allá a lo lejos parece venir una pareja Sí, iré a por estos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!